Gracias a todos los intervinientes y escuchamos ahora la segunda parte de los antecedentes, de los que va a dar cuenta el Ministerio Público. ¿Ministerio Público? Muchas gracias, su señoría. Efectivamente, nos vamos a hacer referencia a la solicitud de prisión preventiva de doña Katy Barriga. Primero, respecto del hecho de fraude al fisco mediante el pago indebido de remuneraciones. Vamos a justificar conjuntamente las letras A y B del artículo 140. Contextualizar primero su señoría, para que sea más ágil y expedita la exposición, de qué se trataba esta modalidad de fraude al fisco. Involucra a doña Katy Barriga y también a Andrea Monsalves. Se trata de lo siguiente. Katy Barriga conoce a Andrea Monsalves mucho antes, en algunos programas televisivos, en donde doña Andrea Monsalves fue asistente de cámara y le tocó participar con doña Katy. Y es así como, en definitiva, la contacta, ¿no es cierto?, y le pide que forme parte del equipo en el año 2016, cuando ella ya había sido designada como alcaldesa de Maipú. La contrata como periodista, no siendo periodista, eso lo vamos a exponer a través de ciertos certificados. Además, nunca trabaja como periodista, sino que es su asistente personal. Tienen un conflicto con la alcaldesa. Se producen algunas agresiones, que también están relatadas. Y es en ese momento, a propósito de ese conflicto, en donde Andrea Monsalves sufre de estas agresiones, que es trasladada a otra dirección de la municipalidad, que es a DIPRESEC. Pero para que esto no se sepa, ¿no es cierto?, no solo la trasladan a DIPRESEC, sino que le solicitan o la mandan a un psiquiatra, que ellos se contratan, esto todo dicho, ¿no es cierto?, por la propia señora Andrea Monsalves, y le empiezan a otorgar licencias médicas, básicamente, por psiquiatría. Entonces, sale de trabajar como asistente personal, la derivan a un psiquiatra, la destinan a otra dirección, se mantiene con estas innumerables licencias, no cumple ninguna función en DIPRESEC, tampoco, el poco tiempo que alcanza a ir, nunca trabaja, le pagan estas remuneraciones, se le incrementa la remuneración, y además, ¿no es cierto?, para que ella no comente nada, se firma un acuerdo de confidencialidad. Ese es el contexto. En ese contexto, nos vamos a referir, entonces, por ejemplo, a la declaración de don Santiago Cantaruti. Don Santiago Cantaruti oficiaba, al menos formalmente, como el director de DIPRESEC. ¿Por qué digo formalmente? Porque él señala que era director de esta entidad, pero que en realidad su autoridad no se le respetaba, porque sí había una funcionaria que era de confianza de la alcaldesa, y era ella la encargada de visar, ¿no es cierto?, todos estos antecedentes. Y se le pregunta al señor Cantaruti. ¿Usted conoció, supo las circunstancias de por qué Andrea Monsalve llega a desempeñarse a DIPRESEC y dice, llega un día, llorando, dice que la habían castigado y que la enviaban a la DIPRESEC. Incluso la atendió una psicóloga porque le dio una especie de crisis de pánico. ¿Usted sabía por qué la habían castigado? Nunca lo supe directamente, pero sí trascendió lo que pasó que era un conflicto con la alcaldesa que termina con una agresión de la que habría sido víctima la señora Monsalve. ¿Le informan esta destinación de Andrea Monsalve? No, dice de ninguna manera. Lo normal hubiese sido por escrito, ¿no es cierto?, a través de un decreto alcaldicio o algún documento, al menos un correo, nada, ni siquiera verbalmente. Le preguntan además, bueno, ¿y qué funciones cumple la señora Monsalve los pocos días que alcance a ir a DIPRESEC? Nada. Dice, en realidad no hace nada y después, ¿no es cierto?, se presenta estas numerosas licencias médicas. Y señala que la coordinadora, que era Loreto Rivera Gómez, era la persona que oficiaba en el fondo como directora y él estaba un poco obligado a visar todo aquello que venía, ¿no es cierto?, previamente revisado por Lorena Rivera. Por tanto, no tuvo mayor injerencia en los informes que se pedían de Monsalve respecto de las licencias y del hecho de no tener una función determinada en la alcaldía. Él entregó una serie de otros antecedentes que son relevantes, pero que dicen básicamente con la inacción de Monsalve, ¿no es cierto?, en la DIPRESEC. Esta declaración, su señoría, también es corroborada o complementada, ¿no es cierto?, con la propia declaración de Monsalve. Monsalve se declara como imputada con toda la lectura de sus derechos y cuenta primero cómo se conoce con la alcaldesa, la relación que tenía con la alcaldesa, que en definitiva comienza a trabajar el 4 o 5 de diciembre del 2016, que dice que se la iban a contratar, ¿no es cierto?, como jefa de comunicaciones, como periodista y que en un acto en donde se hace una presentación pública en un teatro, ese mismo día le dicen en realidad te vamos a contratar como periodista, pero no vas a cumplir esas funciones, sino que vas a ser el asistente personal, que en esa comunicación no solo se la realiza en doña Katy Barriga, sino que también el diputado, la vi un diputado por el mismo distrito de Maipú, quien habría estado en ese acto. Entonces dice, me contratan como periodista, pero nunca cumplo funciones de periodista porque en realidad soy el asistente personal. Se le pregunta a propósito de qué documentos, qué antecedentes presenta para esta contratación y la verdad es que ella en una primera declaración omite algunos datos y señala que efectivamente existe un certificado de título falso de la Pontificia Universidad Católica, pero que ella no había tenido injerencia y que en realidad es Francisco Aguirre, que es un funcionario de la municipalidad, también ¿no es cierto?, del grupo cercano de la exalcaldesa, quien habría diligenciado, digamos, este certificado. Ella después ante esta fiscal reconoce y dice, en verdad yo tuve mayor participación y efectivamente yo pedí que se falsificara este documento porque me lo estaban exigiendo en la municipalidad y era la forma, ¿no es cierto?, que yo tenía de pasar a contrata. Incluso ella señala, yo solo pido a Pablo Gein, Pablo Gein era un funcionario, fue funcionario municipal después, pero tenían un vínculo porque tenían un hijo en común, Monsalves con el señor Gein. Y Monsalves dice, y yo acompaño este certificado falso, es un documento Word, ese documento lo tenemos, está el documento creado en Word en donde aparece la universidad, el logo de la universidad, el nombre de Andrea Monsalves, el título de periodista y la fecha en que se habría titulado. Y además también se cuenta con el dato del archivo, quien lo crea, Pablo Gein, la fecha de creación, que es un día antes, el día 22 de enero del 2017, y digo un día antes porque ella lo remite a Francisco Aguirre por correo electrónico el 23 de enero del 2017. Entonces, bueno, da cuenta, digamos, del origen de la contratación y además del contrato que suscribe con este documento falso. A ella se le pregunta, ella después lo precisa, bueno, pero ¿y los demás sabían que usted no era periodista? Absolutamente. Lo supieron desde el día uno. De hecho, ella dice, tanto así que con la señora Cati Barriga, yo me conocí mucho antes en un programa y era asistente de cámara. La señora Monsalves es secretaria ejecutiva, no es periodista. Y que fue conocido totalmente de Francisco Aguirre y también de Carlos Ferle, e incluso ella misma en su declaración, Monsalves, dice que le pedían que fuera legalizado. Entonces, Francisco Aguirre le pedía que lo firmara. Y ella dijo, yo no lo voy a firmar. Y se lo representa a Carlos Ferle. Y Carlos Ferle le dice, bueno, en realidad, háblalo con la alcaldesa. Y ella se lo representa directamente a la alcaldesa. Y la alcaldesa le dice, bueno, hay que firmarlo. Por tanto, era desconocimiento de todo el mundo que no era periodista y que ese certificado era falso. Ella después da cuenta también en su declaración, Andrea Monsalves, de que efectivamente se produce un conflicto en una reunión, en la alcaldía, y que en definitiva la alcaldesa la habría abofeteado. Y ahí se produce un quiebre. Y es por esa razón que ella después es trasladada a la DIPRESEC. Ella no la demanda laboralmente. Es destinada o enviada a un psiquiatra. Ella llega al nombre del psiquiatra, al domicilio del psiquiatra, incluso le pagan el psiquiatra. Las licencias, hay una relación completa de todas las licencias psiquiátricas. No todas son psiquiátricas, pero la gran mayoría son de esa especialidad. Y termina entonces, además, firmando un acuerdo de confidencialidad. Entonces, da cuenta de toda esta circunstancia. Y además señala que cuando es destinada a la DIPRESEC, va a este lugar y que no tenía oficina. Después le destinan un lugar. No tenía computador, no tenía teléfono, no tenía correo electrónico. Esto es importante porque es corroborado por Santiago Cantaruti. Y también, después lo vamos a señalar, es corroborado por otra testigo funcionaria que también trabajaba en la misma DIPRESEC. Pero lo cierto es que ella señala que lo único que quería era trabajar, que mandaba correos, whatsapp, solicitaba información. Nadie le decía lo que tenía que hacer, le seguían pagando. Y es así cuando en mayo del 2017 ella sufre como una especie de crisis de pánico. Y de ahí en adelante no vuelve nunca más. Y estas licencias empiezan a ser todas extendidas. Por eso uno dice que ella trabajó solo un par de meses. Efectivamente, estuvo desde enero a mayo, teniendo en cuenta que el último periodo de la DIPRESEC, además, no hizo nada. Y de ahí en adelante se le pagan todos los sueldos como periodista, con licencias otorgadas por un psiquiatra que ella en principio no escoge. Después, no es cierto, es derivada por temas de previsión a otro psiquiatra con toda esta situación irregular. Entonces, esto se corrobora también, magistrado, porque declaró Pablo Gein en la fiscalía. Y efectivamente se le exhibe el documento Word, no es cierto, que nosotros teníamos a la vista. Y él dice, sí, este es un certificado de periodismo de la Universidad Católica a nombre de Andrea Monsalve. Y reconozco el documento, efectivamente lo hice yo, esto me lo pidió Monsalve en la época que aparece en este documento. Guiña me dijo que necesitaba este certificado de la universidad y que lo tenía que presentar a la municipalidad de forma urgente. Pablo Gein dice, no hice más preguntas y lo hice porque tenemos un hijo en común. Otorga él después otra información a propósito de estos eventos a los que hacía referencia la fiscal Encina, porque también fue funcionario municipal, pero me voy a remitir para no extenderme a lo ya señalado por la fiscal. Tenemos este certificado, que es el que yo le señalaba, si la defensa gusta lo tenemos a disposición, para poder incluso exhibirlo si el tribunal lo permite. El archivo Word con el autor, no es cierto, aparece Pablo Gein, la fecha también de creación y las modificaciones. También está la declaración de Margarita Isabel Aceituno, que es esta funcionaria, testigo de la DIPRESEC, y señala que nos llama un día la coordinadora de DIPRESEC, Cloren Arce, que es aquella persona que yo le decía que en realidad era la especie de directora, porque todo pasaba por ella. Dice, me llama a mí y a otros tres compañeros, nos llama a su oficina, nos dice que va a llegar una funcionaria de alcaldía, castigada, que no teníamos que hablarle, ni comentar nada delante de ella, porque ella todo lo grababa, que no teníamos que darle ningún tipo de información, ni siquiera hablarle. Los días llegó, se presenta, la mandan a una oficina con un escritorio y una silla, sin funciones, sin computador, sin absolutamente nada. Ella iba todos los días y solo podía fumar y tomar café. Eso era lo que hacía durante todo ese tiempo. Y después, bueno, relata que efectivamente tiene una descompensación de salud después de toda esta situación, y que es trasladada, no es cierto, a la clínica Bicentenario, y de ahí nunca más vuelve. Tenemos declaración también, su señoría, me voy a referir a esta declaración en dos momentos, pero en lo concerniente aquí, a Felipe Contreras. Felipe Contreras, ofició en uno de los momentos como director jurídico. ¿Por qué digo en uno de los momentos? Porque la verdad es que no solo hubo mucha disvinculación en esta época en la municipalidad, sino que aquellos que eran del círculo de confianza de la exalcaldesa, rotaban en los puestos. Entonces, resultaba muy difícil adscribirlos a una función única. En esa circunstancia, él declara que conoció a Monsalve, que llega a trabajar con Cati Barriga, que ellas habían conocido en la televisión, que era su asistente personal. Dice que después, cuando llega Luis Japás a la municipalidad, que bueno, en ese momento Andrea Monsalve es desplazada, no es cierto, y fue trasladada a otra dirección. Él confirma lo del contrato de confidencialidad, este acuerdo de confidencialidad, el primero, y dice, sí, es verdad, que hay una notaría que está cerca de la municipalidad, que fueron, que no era escritura pública, que era un instrumento privado, autorizado ante notario, y que además todos firmaban el mismo documento, y que no se aplicó a ningún otro trabajador en esa oportunidad, porque en otras oportunidades a otros trabajadores sí. Y tenemos la copia, ¿no es cierto?, de este instrumento de confidencialidad, que se incorpora como anexo al contrato. Yo sé que hay poco tiempo, su señoría, pero es importante resaltar, y esto corrobora lo que dijo Monsalve, en el fondo se le prohíbe entregar cualquier tipo de información, pero además también se le asocia a una sanción, que en el caso de que entregue esta información o la divulgue, va a quedar sujeta a una multa o a una sanción económica que equivale a mil unidades tributarias mensuales por cada persona que esté involucrada en la divulgación. Entonces, obviamente, Andrea Monsalve se sentía muy intimidada, y esto lo comprueba y lo ratifica Felipe Contreras. Tenemos también, su señoría, a propósito del conocimiento que tenía el equipo del certificado falso, el correo electrónico que Monsalve le envía a Francisco Aguirre y al equipo remitiendo este certificado falso. Y también tenemos la consulta que después el equipo jurídico, al tiempo después, ¿no es cierto?, realiza la Universidad Católica, una consulta por correo electrónico, preguntando si efectivamente esta persona había estudiado ahí, porque se dan cuenta que este certificado era un documento Word, y tenemos el correo de respuesta de la Universidad Católica, en donde señala que nunca se tituló y que no hay ningún registro de doña Andrea, ¿no es cierto?, en la universidad. Esos correos también constan en la carpeta. Perdón, magistrado, si me pudieron aclarar de qué fecha son esos correos. Sí, no tengo inconveniente. Va a aparecer en el orden de la exposición y cuando llegue doy la fecha exacta. También lo tenemos para poder exhibirlo. Lo tengo aquí anotado. Señalaba yo también que, bueno, hay una serie de correos electrónicos, de WhatsApp, ¿no es cierto?, que se incautan con autorización judicial y que resultaron muy importantes como medidas inclusivas porque permiten de alguna manera corroborar, ¿no es cierto?, externamente estos dichos. Y, por ejemplo, hay un WhatsApp que es muy largo, no lo voy a leer, pero en donde doña Andrea Monsalve se lo manda a la exalcaldesa y le dice, por ejemplo, Katy, ayer me dijo Felipe, por Felipe Contreras, que tengo que estar 20 días más afuera con licencia. Le dice, no tengo nada, no tengo con quién conseguirme otra licencia si no estoy enferma. Y le sigue enviando estos WhatsApp y nunca se los contestan. Necesito trabajar. Dice, ojalá que tomes en cuenta que me sacaste de una pega en la que llevaba más de cinco años y ahora estoy en mi casa sin hacer nada. Bueno, y así, ¿no es cierto?, ella sigue señalando, escribiendo. Dice, por ejemplo, le he escrito hartas veces a Felipe y ahora me dice, consíguete una licencia. Existen varios de estos registros de este tipo. Existe también, ese WhatsApp es de fecha, esta fecha la tengo aquí a la vista, es de fecha 28 de abril del 2017. 11.56 minutos empieza la conversación y los interlocutores son Andrea Monsalve y Katy Barriga. También existe otro WhatsApp, otro chat, es del 6 de febrero del 2017, en donde Andrea Monsalve le escribe a Francisco Aguirre. Francisco Aguirre en ese momento oficiaba como director titular, ¿no es cierto?, del Departamento de Asesoría Jurídica o de la Dirección de Asesoría Jurídica. Y esto es importante, porque Andrea dice, lo otro, me llamó Gina, de personal, y nuevamente me insiste con el título original, el cual no lo tengo. Por favor, escríbele a don Joaquín, dice Andrea, para que él vea el tema de mi contrata. Después le preguntamos a ella, ¿a qué Joaquín se refería? Dice, bueno, al diputado Olavín, porque él también tenía injerencia y tomaba este tipo de decisiones. Pero existen algunos documentos al respecto también, su señoría. Sigue esta conversación, le insisten, ¿no es cierto?, con esto del contrato, y Francisco Aguirre le contesta, el mismo 8 de febrero del 2017, a las 14.40 horas, le dice, te tengo una propuesta por lo del título. Se le pregunta a Monsalve a qué propuesta se refería, y ella explica cómo querían legalizarlo de alguna manera, probablemente para que pasara de manera más fácil el control, quería que lo firmara. Y es ahí cuando ella se niega, y es ahí cuando ella en el fondo se lo representa, y se lo representa a Carlos Ferli, ya la misma exalcaldesa. Existen también, su señoría, correos electrónicos, que envía Andrea Monsalve desde, esta vez, este es de 29 de mayo del 2017, ella estaba con licencia, por tanto lo envía desde su correo, todos estos correos incautados, andreamonsalvesader.com, para Felipe Contreras, al correo municipal, que es felipeach.meicu.cl, y bueno, y aquí es un correo bastante largo, pero le comenta y le dice, todavía no entiendo por qué no me dejan ingresar a la alcaldía, por orden de Luis Japás. También los guardias tienen la orden de que yo no pueda hablar con ellos. Te quería contar que fui el viernes al psiquiatra, me recetó un medicamento, porque mi ánimo ya está bien. El psiquiatra me dijo que por ningún motivo me daría licencia, porque encuentra que no es necesario, y sigue la conversación, en circunstancias, como sabemos, ella presentó casi 50 licencias, todas consecutivas, existiendo un diagnóstico distinto. Existe también, magistrado, un correo electrónico que le manda a doña Andrea Monsalve a la propia alcaldesa. Este correo es de fecha 24 de abril del 2017, del correo personal de Andrea Monsalve al correo personal también de doña Cathy Barriga, es un arroa Gmail, y no lo voy a leer, pero da cuenta de la situación en la que se encuentra, de que quiere volver a trabajar, que por qué no la dejan trabajar, de que efectivamente ella no está enferma, y sigue y suma. La señora Monsalve, cuando va por segunda vez a la fiscalía, precisa, ¿no es cierto?, entre otras cosas lo que yo ya he señalado, se le pregunta con detención por qué hace referencia al diputado Lavín, y ella señala que sucede, que ocurren muchas conversaciones, porque lo veía mucho en la municipalidad, que el grupo de confianza de doña Cathy Barriga, como Carlos Terli, por ejemplo, y Luis Capaz, en realidad eran más bien de confianza del señor Lavín, y que estaban trabajando en la municipalidad, y que él tenía injerencia en decisiones de ese tipo. Esto es corroborado por el propio Felipe Contreras, que es el que yo le decía que en alguna oportunidad ofició como director jurídico. Él declara, Felipe Contreras, en la fiscalía, el 11 de diciembre del 2023, y señala, cuenta que doña Cathy era muy creativa, que tenía muchas ideas y muchas ganas de hacer cosas, que él en ese momento estaba subrogando en la administración, y que también participaba muy directamente en todo Joaquín Lavín, a través de Carlos Terli, quien era su asesor personal. Y que en definitiva, el mismo Felipe Contreras empezó a decirle a la alcaldesa que había cosas que no se podían hacer porque estaban fuera de presupuesto, del presupuesto administrativo, y que el mismo Joaquín Lavín lo llamaba y le pedía explicaciones de que por qué no se podían hacer estos eventos, no es cierto, que estaban contemplados, digamos, en la gestión de la alcaldesa. Pero además también existe, por ejemplo, un correo electrónico incautado. Esto, ¿por qué lo digo? Porque corrobora lo que dice Monsalve. Un correo incautado en donde el señor Lavín se lo envía a Carlos Ferli a propósito de funcionarios a honorarios a desvincular, y le acompaña un archivo, un archivo con estos funcionarios a desvincular, y también tenemos, ¿no es cierto?, la información de quién crea este archivo, y aparece aquí Joaquín Lavín León. Declara también Carlos Ferli a propósito de todos estos hechos, él señala, bueno, que asume, que también fue director de asesoría jurídica, que sí conoció a Monsalve, porque ingresó en primer momento a trabajar como directamente con la ex alcaldesa, que no participó en la contratación, y se le pregunta a él si en algún momento le dio o le dijo o hizo alguna referencia a la alcaldesa respecto de Monsalve, y él señala que no, porque dentro de las funciones de asesoría jurídica dice no está en llegar consejos, dice nunca se me solicitó un informe en derecho, ni se me instruyó un sumario administrativo, ni nada respecto de Monsalve. ¿Y por qué se le hace esta consulta a su señoría? Porque doña Cati Barriga declaró el 5 de julio del 2023 ante el fiscal Solís en la Occidente, y bueno, ella señala, ¿no cierto?, esto a propósito de Monsalve, señala que la conoció antes, ¿no cierto?, efectivamente integraba un equipo de producción de programas de televisión, que por eso la conoce, que la lleva a la alcaldía a trabajar, y ella señala ahí que presenta licencias médicas, ¿no cierto?, y que incluso en una reunión con el equipo de trabajo, con un abogado de jurídica, entre ellos Felipe Contreras, el director de jurídica y el resto del equipo, me hacen ver que no la podíamos despedir. Por eso se le pregunta a Carlos Ferli, o sea, en algún momento el equipo jurídico le sugirió eso a la alcaldesa, y él dice no, dice nosotros no estamos para dar consejos, nunca se nos pidió nada formalmente. También tenemos, a propósito de todo este fraude por pago indebido de remuneraciones, la declaración de Lucía Ulloa, a la que hacía referencia, ¿no cierto?, la fiscal Encina, y una cosa muy precisa, ella dice que en el consejo del 10 de septiembre del 2020, se analiza el presupuesto municipal del municipio, de la dirección de salud, de la corporación, de ESMAPA, ¿no cierto?, que se debía presentar en octubre del 2020, y que realizan un levantamiento de la situación contractual del municipio, del incremento de prestaciones de servicios a honorarios, Monsalve estaba a honorario, como tantos otros, y del déficit que había en diversas partidas, y se concluye que el presupuesto 2021 estaba desnivelado en más de 40.000 millones de pesos. Eso lo dice Lucía Ulloa, y dice que esto se le informó a la alcaldesa en una reunión, que se llevó a cabo en la alcaldía el 26 de septiembre del 2020, explicándole que este déficit se debe a dos motivos, y lo señala expresamente a la modificación de los CDP, que la fiscal Encina ya hizo referencia, a la resignación de recursos, ¿no cierto?, generándose deudas y esto provocando un déficit, solicitándome a la alcaldesa mantener todos estos resultados de déficit en reserva. Y ella señala que en ese contexto entonces empieza a hacer una revisión de los honorarios, porque de alguna manera tenían, y era bastante difícil por el déficit, pero tenían que buscar de alguna forma, ¿no cierto?, poder ir acortando estas brechas tan grandes, y empiezan a revisar los pagos a honorarios, a proveedores, y se intuye a recursos humanos que se les dé una lista con los honorarios con más de seis meses de licencia, y que ahí se encontraba, ¿no cierto?, en este listado Andrea Monsalve, pero que ya le habían advertido Carolina Ojeda, le había dicho que Andrea Monsalve era un caso especial, y que por tanto no era tan simple desvincularla. Para no extenderme en este punto, finalmente la desvinculan, existen las cartas que están acompañadas a la investigación, porque se dan cuenta que no es que haya tenido tres meses sin ir al trabajo, porque el contrato decía que a los honorarios con más de 90 días de licencia se les debía poner término, cosa que tampoco se hizo. Después había otra cláusula que se incorpora, es que después de seis meses, si es una enfermedad compleja, poner término. Tampoco se hizo, y en definitiva después de cuatro años, Lucía huyó a tomar esa decisión. Su señoría, todo esto que yo he dicho, bueno, se confirma, las contrataciones, está todo incorporado en un informe policial, están acompañados los decretos, todos los decretos alcaldicio, el decreto 460, está el decreto alcaldicio 899, está el decreto alcaldicio 593, y están todos los decretos enumerados que dan cuenta de las contrataciones de la señora Monsalve. está la declaración también de Francisco Aguirre, ¿no es cierto?, quien verifica y corrobora todo lo que dice en relación con este título falso. También está la declaración de doña Doris Bustos, doña Doris Bustos también era una funcionaria de recursos humanos, y da cuenta de la situación de Monsalve, de las licencias médicas excesivas, de los informes sociales, ¿no es cierto?, que ella debía realizar, y eran informes, ¿no es cierto?, que en el fondo de alguna manera permitían justificar que fuese desvinculada. se le pregunta específicamente a ella, dice, desde la unidad de licencia médica se realizaba un documento reservado, el cual iba dirigido a la administración municipal, indicando que tenía más de 90 días de licencia, el prestador, en este caso Monsalve, por lo que se podía poner término al contrato. Además, ¿no es cierto?, se calificaba como enfermedad de complejidad baja. Según lo que recuerdo, cada vez que llegaba un nuevo administrador público, le hacíamos llegar este documento, y se le tenía que explicar el caso de Monsalve, pero nunca se hizo nada, porque se necesitaba una instrucción específica de la exalcaldesa. Existe también declaración de Víctor Manuel Navarro Arellano, también funcionario municipal, que también da cuenta de todas las circunstancias de contratación, de que el título era falso, de que no era periodista, da cuenta de la cláusula del contrato. Si uno lee el contrato, era un trabajo de periodista, recopilar información, preocuparse de las redes sociales, generar reportes, informes periodísticos. También, ¿no es cierto?, da cuenta de toda aquella circunstancia. Declara también el señor Bastián Baez Osorio, él también en una época fue administrador, la verdad es que iba y venía, fue un periodo, después tuvo con licencia, después vuelve, está toda esta indicación en la declaración respecto de los años. Y dice que, respecto a Andrea Monsalve, cuando asume como administrador, dentro de las funciones estaba la visación de las boletas honorarias. ¿Por qué es importante? Porque aquí ya empezamos, entramos en el terreno del perjuicio. O sea, efectivamente, vamos a demostrar con los distintos decretos que además se le paga. Efectivamente existe una salida de dinero de las arcas municipales. Y estos informes, ¿no es cierto?, que se emitían, se enviaban a la alcaldía y administración, y que le efectuó, ¿no es cierto?, le tocó efectuar una revisión, y se encontraba entre estos casos Andrea Monsalve, que Andrea era conocida porque había salido ya en un par de reportajes en la comuna, en los medios sociales de la comuna, y se le conocía como la funcionaria fantasma, porque en realidad nadie nunca la había visto en la municipalidad, y que se habían presentado, digamos, todos estos requerimientos de que por qué se le seguía pagando, pero quien seguía dándole continuidad a este contrato era la alcaldesa. Y señala también otros antecedentes del mismo estilo. Incluso él dice que después de que se la desvincula en 2020, después de todo esto, este testigo dice, cuando reasumí mis funciones, recuerdo que en una oportunidad, Katy Barriga me señaló su intención de volver a contratarla. Y esto es confirmado también por Carolina Ojeda, y son ellos quienes les dicen, no, esto ya no es posible, ya es una situación demasiado irregular. Tenemos también, su señoría, bueno, la declaración de Andrea Díaz Troncoso, quien la verdad da cuenta de la situación de Monsalve en los mismos términos, no me voy a referir en extenso. Tenemos la consulta SIAPER, ¿no es cierto? Y esta consulta SIAPER también da cuenta de todos estos decretos alcaldillos. Es decir, por una parte tenemos los contratos de Monsalve, luego los decretos alcaldillos que fueron consultados, ¿no es cierto?, a SIAPER. Tenemos también, ¿no es cierto?, el informe de contraloría, no, el informe final de la Municipalidad de Maipú, número 693-2020 de la Contraloría General de la República, y que da cuenta, ¿no es cierto?, de estas irregularidades, falta de aprobación de los contratos honorarios a través del decreto alcaldicio. Aquí en particular, ¿por qué? Porque esto se agrava, porque la señora Monsalve incluso prestó servicios, prestó, digo, entre comillas, porque realmente nunca fue, durante todo el 2018 y nunca hubo un contrato, nunca hubo un contrato ni tampoco un decreto alcaldicio. Y no existiendo este vínculo formal, igualmente se le pagó por todo ese 2018, como se hizo el 2017, el 2019 y el 2020. Es decir, la Contraloría además observa con especial gravedad esta irregularidad. Además de aquello, su señoría, existe, y aquí está la pregunta del señor defensor, tenemos copia de correo electrónico de fecha, déjeme, a ver, fecha, tengo aquí, de fecha 29 de octubre del 2020, de parte de María Aravena, registros arroa uc.cl, es coordinadora de egresos, titulaciones y certificación, se lo manda Francisco Aguirre, con copia a Lucía Ulloa y a Víctor Navarro, en el cual se señala que revisando sus sistemas y archivos, no se encuentran antecedentes de Andrea Yannet Monsalve Saavedra y se entrega el cédula identidad. Tenemos también las cadenas de correos electrónicos, en donde se constata que Monsalve le manda a todos estos antecedentes, entre ellos el certificado de título del 31 de enero del 2017, a Lorena Sotelo Fernández y también a Francisco Aguirre. Fíjese que se lo manda el 31 de enero del 2017, la consulta que hace Francisco Aguirre a la universidad, es el 19 de octubre del 2020, esta es la otra pregunta que me hacía el señor defensor, que aquí remanda a la universidad el 19 de octubre del 2020, la universidad contesta el 29 de octubre del 2020, lo que yo ya acabo de señalar. Están las actas de notificación de despido, están los documentos reservados, como por ejemplo el número 48-2020, de fecha 14 de septiembre del 2020, en donde se da cuenta de las extensas licencias médicas, ¿no es cierto?, de las cuales hizo uso la señora Monsalve. Existen también en la carpeta investigación e informe social, ¿no es cierto?, y una serie de otros documentos reservados. También existen numerosos correos electrónicos respecto de las licencias, su señoría, que dan cuenta de esta situación irregular. Como le decía, están los decretos alcaldicios, fíjese que respecto además de cada decreto alcaldicio, que da cuenta de la contratación de la señora Monsalve, se encuentran los certificados de disponibilidad presupuestaria y los memorándum. Todo eso también está acompañado en la carpeta y está por años, 2017, 2018, 2019 y 2020. Incluso aparece, por ejemplo, como observación en estos documentos, que en antecedentes académicos figura siempre con estudios técnicos, con estudios de secretariado ejecutivo, y además universitaria como periodista. Eso se repite durante todos los años. También, su señoría, contamos con los comprobantes de pago. Los comprobantes de pago de remuneración son numerosos los comprobantes. Solo a modo de ejemplo, voy a nombrar el comprobante de pago prestadores de servicio de marzo del 2020 de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana por un total de haberes de 2.787.038 pesos y el líquido 2.487.431. Y también se cuenta con el comprobante de pago del Banco Escocha, del Islutre Municipalidad de Maipú, se indica el RUT, que se consultó por el RUT correspondiente a Andrea Monsalve, quien registra estos pagos. Es decir, está el comprobante de pago y está el comprobante de depósito a la cuenta propia de Monsalve de todas estas remuneraciones. También, magistrado, contamos con todas las boletas honorarios, que son muchas, están todas en la carpeta de investigación, están todas indicadas con números y con fecha, que dan cuenta, no es cierto, de las boletas extendidas por la señora Monsalve. Y también diferenciadas por año. También están los decretos de pago. Los decretos de pago del año 2016, está el decreto de pago del año 2017. Todos los decretos están indicados, cada uno con su número y con la fecha de emisión y siempre se distingue, no es cierto, por los años. Y aquí se incluye el 2018, que es este año en donde, además, no es cierto, no existe ninguna vinculación contractual formal ni tampoco ningún decreto al caldicio. Es numerosa la documentación que consta a este respecto. Lo mismo, también tenemos todo el registro de las licencias médicas que Andrea Monsalve tiene, tiene, no es cierto, el BISAPRE colmena durante el periodo investigado. Están los números de la licencia, las fechas, no es cierto, y el periodo de cada licencia. Esto aparece también ya en la formalización, que no las voy a volver a referir, pero está todo este antecedente. Existe también un memorándum, que es el 01037-2022, de fecha 9 de febrero del 2022, y que básicamente da, también viene a corroborar lo que dijo Cantaruti, lo que dijo la funcionaria Aceituno y la misma Monsalve, de que en definitiva, cuando se va a BIPRESEC, ni cuenta de correo tenía, y no estaba activa. También existe ese antecedente. Existe un reservado magistrado que también es muy importante, a propósito del conocimiento de la alcaldesa. Este es un reservado, que es el 08-2019, sin fecha. El reservado del documento viene sin fecha, no es que nosotros no la sepamos. Este documento igual está incautado. Y ya se da cuenta de todas las licencias médicas de Andrea Monsalve durante el 2018, un año especialmente irregular, y que superaba los 90 días, y que va dirigido también a la alcaldía, a la alcaldesa, y lo que correspondía entonces era, a lo menos, poner término al contrato de trabajo. Esto es lo que podemos aportar respecto de la letra A y B, a propósito del fraude por pago indebido de remuneraciones. Y respecto de CODEDUC, señalar lo siguiente. También respecto de las letras A y B, del artículo 140, a propósito de la solicitud de cautelar para la señora Cati Barriga. Primero, su señoría, indicar lo siguiente. El fraude al fisco que se produce acá, una de las modalidades, no es cierto, está en el engaño a la superintendencia de educación durante todo el proceso de acreditación del año 2020. El proceso de acreditación de saldos, que tiene mucho que ver con lo que ya decía la fiscal Encina, es un proceso que realiza el sostenedor, en este caso CODEDUC, y que debe mostrar, no es cierto, esta disponibilidad de saldos de las distintas subvenciones del periodo en mención. Esto porque, recordemos que la CODEDUC tiene una finalidad específica, no es cierto, básicamente dice relación con sostener la educación pública y municipal de Maipú. Entonces, era muy trascendente el presupuesto y las funciones de la CODEDUC. Y para respaldar, entonces, documentalmente esta acreditación de saldo, se requiere de certificados de saldos bancarios, no es cierto, que son emitidos por la institución bancaria al 31 de diciembre. Y es así como, por ejemplo, a propósito del ordinario número 504 de la superintendencia de educación, documento que también está en la carpeta, y que dice relación con este proceso de acreditación de saldos del año 2020, que estaba habilitado entre el martes 27 de abril del 2021 y el martes 11 de mayo del 2021, se indican, no es cierto, certificado de etapa de acreditación de saldos, proceso de rendición de cuentas, recursos 2020 de la CODEDUC. Y hay una tabla que dice relación, primero, a la subvención, por ejemplo, subvenciones escolar preferencial, subvención anual de apoyo de mantenimiento, subvención al programa de integración escolar, es decir, todas finalidades esenciales en cualquier comuna, ¿no es cierto? Aparecen los saldos a acreditar, por ejemplo, en el tema de la subvención escolar preferencial, aparecen saldo a acreditar 454.145.775 pesos. Saldo acreditado completo, aparece en una columna el mismo valor. Y así, se van mostrando los saldos a acreditar y si estos están o no acreditados. No obstante lo anterior, no obstante este certificado, revisando, ¿no es cierto?, con detalle todas las cartolas bancarias de las cuentas de las subvenciones de los fondos CEP y FAEP, que son específicos, ¿no es cierto?, de la CODEDUC, de los años 2018, 2019 y 2020, que fueron objeto de la rendición del año 2020, se advirtió que en el proceso de acreditación de saldos la superintendencia fue engañada. Y esto, su señoría, es trascendente, porque los montos supuestamente acreditados tanto en el FAEP 2020 como en el fondo CEP fueron obtenidos mediante maniobras fraudulentas de traspasos de fondos de la cuenta principal de CODEDUC hacia estas cuentas subvencionadas. Es decir, habían montos por acreditar, estos montos aparecen acreditados, pero aparecen acreditados porque, no porque tuvieran el saldo positivo, sino porque realizan maniobras fraudulentas de otros fondos de CODEDUC a el CEP y el FAEP. Y tenemos ese detalle con los valores exactos. En 30 de diciembre del 2020, se efectuaron dos transferencias de la cuenta corriente principal de la CODEDUC. Tenemos el número de la cuenta del Banco Escocha. La primera fue por la suma de 81.516.049 pesos hacia la cuenta de subvención CEP. Y la segunda, la segunda transferencia fue por la suma de 120 millones hacia la cuenta FAEP. ¿Ya? Desde esta forma, el 31 de diciembre, tanto la cuenta FAEP como la CEP registraban, no es cierto, una, la primera, la CEP, 454.246.000 y algo, y la FAEP, 1.340.288.174 pesos. Y eso es lo que permite acreditar. Es decir, el 30 de diciembre aparece de la cuenta principal de CODEDUC, traspasos a estas subvenciones, se acreditan estos saldos y es la información que se acompaña. Pero resulta que el 14 de enero se reversa. El 14 de enero del 2021 se efectuaron dos transferencias, ahora en sentido inverso, desde las cuentas corrientes subvenciones CEP y FAEP 2020 hacia las cuentas corrientes principales de la CODEDUC. Y lo que, esto ya, esto ya es muy irregular, pero, pero además de aquello, su señoría, se reversa un monto superior al que fue abonado el 30 de diciembre. Entonces, todo esto daba cuenta de estas maniobras, no es cierto, que se cometían en CODEDUC. Disculpe, ese hecho en particular no está en las formalizaciones, está excluido en las formalizaciones. Esto, no, esto es a propósito de la CODEDUC. Esto es a propósito del fraude de la CODEDUC y estamos explicando cómo funciona el sistema para llegar a la compra de los útiles y de los peruches. Ah, esto es un antecedente de eso, quiere decir. Sí, lo que pasa es que es la forma de explicar cómo se hace el movimiento fraudulento para poder adquirir los otros insumos. Es que como si le atribuye el movimiento fraudulento como fraudulento como delito y no es parte de la formalización entonces no se entiende. Bueno, defensa, después guarden sus alegaciones para esto. ahí en la réplica o cuando ellos tengan su derecho, ¿no es cierto? Bueno, y esa es la forma de operar y a propósito de esto, ¿no es cierto? Es que por ejemplo nos encontramos y me voy a referir solo a alguna de ellas, a la compra de útiles escolares, ¿no? Porque de esto existía registro hasta ahora en la investigación porque están levantando todos los otros antecedentes. Pero por ejemplo, a propósito de la segunda compra, recordemos que hay dos fraudes en este caso por compra de útiles, ¿no es cierto? La segunda compra que es la del 11 de agosto del 2020, aquí se efectúan adquisiciones por el monto de 22 millones 514 mil y 562 pesos. Decíamos que todas estas se cargan al fondo FAE, ¿no es cierto? Y que esto se hacía con facturas ideológicamente falsas. Bueno, aquí tenemos el detalle porque, por ejemplo, con cargo a la factura 674, tenemos 10.500 bolsas ecológicas, ¿no? Y eso da un monto de casi 8 millones. Con cargo a la factura 677, tenemos 100.000 trípticos por la suma superior a 6 millones. Con la factura 678, 10.000 carpetas, que da 8.451.856 pesos. Entonces, en el fondo se incluyen insumos en estas facturas que sí puedan ser soportados por este fondo especial, cuando en realidad lo que se adquiría, era distinto porque tenía un fin que no era el colegio público sino que era el colegio privado. Y es por ello que en febrero del año 2022 la Secretaría Regional Ministerial de Educación observó estos gastos a la CODEDUC indicándonos, ¿cierto?, o pidiendo las nóminas de distribución, de recepción, por parte de los establecimientos educacionales públicos que eran quienes debían adquirir. Y es por ello que Bernarda Tapia, quien era jefa de comunicación y relaciones públicas, el 4 de marzo informa que respecto a las facturas 677, 678 y 674 no existen recepciones conformes, lo que también es una irregularidad, de parte de los establecimientos porque ya que si bien hubo una compra de carpetas, bolsa y títicos, estas no son la totalidad indicada porque estos recursos fueron destinados a compras de útiles escolares y que eran los que en definitiva se entregaron a los colegios particulares. Y existe ahí todo un detalle respecto de esta maniobra. Y, por ejemplo, respecto al fraude de la compra de peluches, el día 27 de abril del año 2018, como decíamos, la CODEDUC primero adquirió 5.000 pares de peluches por la suma de 18 millones y un poco más mediante la factura que también tenemos que es la número 52 y con fecha 29 de mayo del 2018 adquirió 10.000 pares más. Es decir, son 30.000 en total por la suma de casi 37 millones. También con cargo de una factura que es la número 57. Aquí, magistrado, contamos con una serie de registros fotográficos de cómo eran estos peluches, los nombres que tenían, Renacín y Esmatina, Sol y Bota respectivamente, y que estos peluches fueron comprados con cargo al fondo FAE, que tenía una finalidad como ya hemos dicho, muy distinta. Y, naturalmente, esto fue rechazado por la Secretaría Ministerial de Educación, por lo que los fondos tuvieron que ser reintegrados. Es parte de todas estas maniobras que explicábamos también al principio a la cuenta FAE, en este caso del 2017, con cargo a otros fondos de la corporación, y esto da cuenta de aquello un certificado de traspaso que también tenemos de recursos FAE 2017 tras el reintegro de estos recursos. La Contraloría General de la República igualmente lo observó en el informe 350 del año 2019. Además de aquello, como estos peluches no tenían ninguna finalidad educacional, estaban más bien destinados finalidades de la gestión o de propaganda de la alcaldesa, en algún momento dejaron de ser bien vistos y dejaron de entregarse. Entonces, además, la RIAC, la Brigada Anticorrupción Metropolitana, cuando se constituye hace poquito en dependencia de la municipalidad, todo eso está registrado también en numerosas fotografías, hay bodegas, bodegas en donde existen más de 8.000 peluches apilados en cajas y eso solo eso representa un poco más de 26 millones de pesos. Además, son recursos que ni siquiera se entregaron para los fines que la alcaldesa tenía previsto. Existe aquí su señoría en declaración de doña Esmeralda García Manrique, ella es abogada, trabajaba en la municipalidad, llegó a la corporación a la CODEDECU y básicamente, bueno, explica la función de la CODEDECU, no me voy a extender en eso porque creo que ya, no es cierto, nos ha quedado claro, da cuenta de estas irregularidades, da cuenta de la irregularidad de los peluches, no es cierto, de los nombres que le pusieron a los peluches, dice, se usaron fondos que no correspondían de la CODEDUC para comprar peluches y la supuesta justificación era para incentivar matrículas de los colegios, pero en realidad, dice ella, se usaron como marketing para la misma municipalidad y para la misma alcaldés y que esto fue además advertido por el propio Departamento de Adquisiciones y de Control y entrega ahí todo un detalle. Habla también de varias irregularidades, pero la otra que nos interesa es de los kits de útiles, ¿no es cierto?, y señala que se comprobó una cantidad abismante de estos útiles y que nuevamente, ¿no es cierto?, fueron comprados indebidamente, cargándolos a fondos que no correspondían y además entregándolos a cualquier alumno de la comuna, no a colegios privados y que da cuenta de que esto se representó al equipo jurídico, da cuenta de manera bien extensa y muy coincidente y consistente, por eso lo decimos su señoría con lo que señalaba la fiscal Encina, también se ven con peligro y en reuniones y en instrucciones verbales en el fondo es o usted los compra y los carga estos fondos o va a perder el trabajo y así existen declaraciones de ese tipo. Esto también es corroborado por Felipe Contreras nuevamente, aquí en lo que importa porque en realidad esto es muy largo, confirma lo que dice la fiscal, este es el director, uno de los directores de asesoría jurídica y se le pregunta respecto a la auditoría también, a propósito de todos estos temas y que había sido aprobada por el consejo municipal, dice que nunca se realizó, se le pregunta y por qué nunca se realizó y él contesta, ella no quiso hacerlo, no tuvimos respuesta de su parte y le preguntamos en más de una oportunidad y entrega una serie de otros antecedentes también importantes. También tenemos declaración de doña Jacqueline Sánchez, ella también se desempeñó en la municipalidad, fue secretaria general de la CODEDUC y básicamente su señoría para no extenderme da cuenta también en los mismos términos de las irregularidades de las compras de peluches y de los kits de útiles escolares. Da cuenta de las reuniones que se realizan, de las instrucciones que reciben, se hizo una reunión en que Abel Sepúlveda, que era uno de los administradores, manifestó que cómo era posible que no entendiéramos que si la autoría por la alcaldesa pedía los kits había que entregarlos, sí o sí. Oiga, entienda Jacqueline, si la alcaldesa lo pide, tiene que ser sí o sí. Y ella dice, esto era una expresión habitual y terminaban realizando estas maniobras fraudulentas y además participando de estas falsedades ideológicas, que era lo que además los tenía a ellos muy contrariados. Y da cuenta también de otras irregularidades que no vienen al caso. También tenemos aquí, su señoría, algunos audios que Bastián Báez envía a Jacqueline. Jacqueline, secretaria general de la CODEDUC. La CODEDUC es una corporación de derecho privado. Si bien es cierto la alcaldesa es presidenta, no es cierto, de este directorio, la CODEDUC tiene finalidades distintas y se deben resguardar su patrimonio y la municipalidad no puede interferir. Bueno, estos audios dan cuenta de que hay una interferencia permanente y constante en instrucción. Son dos audios. Ya para ir terminando tenemos la declaración de Bernarda Tapia, que es una declaración importante porque es bien ilustrativa. Ella también trabajó en la municipalidad, también estuvo en la CODEDUC. Da cuenta de que había varias situaciones irregulares como instrucciones, escogían los proveedores en circunstancias de que esto no debía ser así. Señala también que trabajaban con estos fondos especiales, con el FAE y el CEP, que tenían también, no es cierto, finalidades especiales. Y dice que después del tema de las agendas, que es otra irregularidad, la primera situación en la que me veo expuesta directamente se generó con la compra de estos famosos útiles escolares. Da cuenta también de esta situación que se compran estos útiles, se cargan a estos fondos para colegios privados. nosotros, dice, como corporación podemos entregar útiles y cargarlos al fondo CEP, pero lo que se necesitaba acá no eran útiles para nuestros estudiantes municipales o públicos, sino que para niños que no están matriculados, dicen nuestros establecimientos, sino que son de colegios privados. Y como nosotros, como corporación, no tenemos esos recursos, no tenemos esa facultad ilegal. y que ahí José Miguel Espinosa, también funcionario, ¿no es cierto?, de la municipalidad, le dijo que la única forma de hacerlo era comprándolos a través de otros fondos. Y él dice que había que hacerlo sí o sí, que no había forma de no hacerlo porque desde el municipio la autoría lo estaba solicitando y que tenían que cumplirlo. Bueno, le insisten, ellos se niegan, se resisten y dice que en definitiva terminan haciéndolo por instrucción y que le piden que hable directamente con un proveedor específico porque lo que se pretendía como no era fomentar las matrículas sino que se requerían estos fondos para otros fines, no los podían rendir adecuadamente, entonces había que falsificar las facturas con un proveedor que estuviera de acuerdo y que en definitiva le entregara los útiles que necesitaba el municipio para los colegios particulares y relata en extenso cómo se realiza esto, el contacto con el proveedor, ¿no es cierto? Y el tema de las facturas falsas, incluso dice que hace un informe en relación con esta situación y también, ¿no es cierto?, lo adjunta a la presente investigación. ella dice como el municipio y esto es importante magistrado y por eso concluimos con este hecho porque dice como el municipio no tenía plata para comprar útiles, como en el fondo ya no habían saldos positivos, entonces lo que hacían de alguna manera era usar a la codebook como una caja chica, entonces cuando ya no existían estos fondos por todo esto que explicó la fiscal encina en estos otros presupuestos con estos otros ítems, se iba a buscar estos fondos FAE o CEP a la codebook. El tema es que se estaba privando a la comuna de servicios básicos, esenciales como es la educación y sobre todo a los niños, ¿no es cierto?, más vulnerables y eso lo dice este testigo de manera muy clara y entrego una serie de antecedentes a este respecto. Señala también que además a propósito de los útiles escolares se da cuenta que en la primera compra el proveedor de los útiles resultó también ser el mismo proveedor de las mochilas, recordemos que aquí se encargan mochilas por casi 90 millones de pesos y también son destinadas a colegios privados, también da cuenta de toda esta situación irregular y existen correos electrónicos que da cuenta de aquello. Nombra otras situaciones que no viene al caso nombrarlas y también se hace cargo de toda la maniobra que se realiza para la compra de peluchas con fondos FIPE de la CODEDU. En los mismos términos dice que se financian con estos fondos y que cuando se filtra la prensa que es un poco lo que yo explicaba y se publica el escándalo de los peluches entonces ahí se toma la decisión de apilarlos en las bodegas. Señala que por todo esto se dejó sin recurso a los colegios bajaron las matrículas considerablemente en muchos establecimientos no tenían plata para comprar los insumos básicos de los colegios como computadores o notebook y que tenían que ir haciendo una bicicleta sacando recursos de un lugar para resolver otras necesidades ya que ni siquiera había dinero para pagar los sueldos. También ella se hace cargo del tema de las cotizaciones cómo se pagaban las cotizaciones utilizando también estos fondos. Existen magistrados por edad documental estos presupuestos de los peluches ¿no es cierto? Aquí están los presupuestos varios presupuestos de la empresa Doche están los correos electrónicos a los que he hecho mención y a las cadenas está la declaración también de una profesora que viene a corroborar un poco lo que dice la gente de la CODEDUC y da cuenta por ejemplo de la situación de uno de los colegios y señala dice nos faltaba hasta para la higiene no teníamos cloro ni papel higiénico teníamos necesidades básicas como que no podíamos satisfacer a veces teníamos que reducir nuestros costos en papel higiénico para poder sacar fotocopias entonces y esta es una declaración bastante larga incluso acompaña registros fotográficos de la condición en la que se encuentran los colegios municipales porque no tenían disponibilidad presupuestaria de esos de estos fondos FAEP y CER porque en definitiva habían sido utilizados para para otros fines hay una declaración de doña estrella Belén de la Contraloría que confirma lo que yo ya he dicho del informe de la Contraloría hay un informe policial 419 de la VIAC metropolitana y que da cuenta de todas estas diligencias que se realizan en la municipalidad de los peluches que se encuentran en total entre peluches bolsas y mochilas más de 9.000 evidencias acompañan todas las facturas ¿no es cierto? los avalúos están todas las órdenes de compra de despacho y hay una serie de legajos que también están informados ¿no es cierto? o contenidos en este informe de la VIAC se da cuenta de un valor aproximado casi de sobre 26 millones de pesos en peluches que están en estas bodegas de la municipalidad y por último también solo a modo de ejemplo alguna de las resoluciones exenta de la superintendencia de educación en donde se aprueban procesos administrativos por contravención a la normativa educacional y aplica sanciones a la CODEDUC justamente por estas maniobras fraudulentas que yo venía explicando esto respecto de las letras A y B y a propósito de la necesidad de cautela muy brevemente la fiscal Encina se hará cargo bueno en relación a la necesidad de cautela de ambas imputadas vamos a hacer dos tipos de alegaciones la primera de ellas es en relación a a Katy Barriga y a Ana María Cortés y que tiene relación con que a juicio del Ministerio Público la libertad de ambas imputadas es un peligro para la seguridad de la sociedad y en segundo lugar en relación a doña Katy Barriga la prisión preventiva además es indispensable para el éxito de las diligencias de investigación precisas constituir su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad y existir un evidente peligro de que se dé la fuga primero voy a iniciar con por qué es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de investigación lo primero señalar es que para poder reconstruir el fraude al fisco en la municipalidad de Maipú las principales pruebas fueron testimoniales esa es la realidad porque los imputados se preocuparon de instruir a sus subordinados de no dejar ningún tipo de evidencia documental de su actuar ilícito dando órdenes siempre de manera verbal reprimiendo cualquier tipo de respaldo en su actuar así lo dijo María Angélica Greber generalmente todo se hacía de forma verbal a fin de que no quedara evidencia de las instrucciones del discípulo así lo dijo Luis Felipe González todas las instrucciones de no reflejar la deuda eran verbales llegaban a nuestra oficina directamente de Andrea Díaz y Ana María Cortés que era nuestra directora de SECPLA Bastián Báez dice sí pero aconsejales que no lo manden por el correo María Angélica Greber también recuerda el episodio y dice con esos detalles nos mirábamos y encontrábamos que era raro como si no quisieran dejar huellas de nada lo mismo la alcaldesa Katy Barriga no dejaba registros de nada y Bastián Báez incluso señaló de correos debe haber registros pero ella no usaba computador al menos no respondía a los correos ella daba instrucciones orales porque desconfiaba de las instrucciones por escrito todo era a través de whatsapp o verbalmente y siempre las llamadas eran por esa aplicación ya que ella decía que de esa forma no se podían intervenir no usaba su correo electrónico trataba de no dejar registro de las cosas esta es la tónica que hemos escuchado de las declaraciones y de las amenazas que les hacían a los funcionarios de SECPLA para que pudieran cumplir con los requerimientos indebidos que les hacían esto es lo que podría catalogarse una verdadera ley de silencio que tenían puesto dentro del municipio y que por cierto genera una dinámica de temor en los testigos incluso a la fecha del día de hoy se hizo una solicitud una instrucción particular a la brigada anticorrupción solicitando se tome declaración a todos los funcionarios que se encuentran o que hayan trabajado en alcaldía en el periodo en el cual se encontraba doña Cati Barriga y que dieran cuenta de dos nuevos antecedentes que surgieron de la investigación que son altamente relevantes sensibles y complejos uno de ellos surge de la declaración de Juan Reyes que dice que a través de giros globales es decir obtención de dinero en efectivo asociado a un funcionario en particular para que pueda realizar gestiones dentro de su cargo les solicitaban y les daban instrucciones directas el señor Luis Jabás y directamente desde alcaldía de solicitar que otros funcionarios hicieran giros globales y les entregaran esos dineros en efectivo muchos de esos dineros no fueron rendidos y esa es una instrucción y son declaraciones que se encuentran pendientes ante el Ministerio Público y que resulta por cierto indispensable que esos testigos tengan la libertad de poder venir a declarar y no sientan miedo en ese escenario y la segunda solicitud tiene también que ver con un tema muy sensible que también hizo presente la señora fiscal regional y que tiene relación con cuál era la incidencia y el grado de participación y conocimiento que realmente tenía el diputado Joaquín Lavin León ya que existen una serie de correos electrónicos que constan en la carpeta judicial que fueron acompañados por el administrador Felipe Contreras que dan cuenta que él tomaba decisiones directas de contratación de despidos y que hacía solicitudes directas a la dirección jurídica de que hicieran oficios incluso en su calidad de diputado del mismo distrito de la comuna de Maipú esto por cierto que podría configurar nuevos antecedentes de otros delitos de corrupción que se encuentran asociados por lo tanto resulta indispensable que los testigos tengan la posibilidad de venir a declarar con tranquilidad y por qué digo que hasta el día de hoy muchos de ellos se sienten intimidados Andrea Monsalve cuando declaró dijo quiero agregar que todo este tiempo me mantuve en silencio porque les tengo miedo Luis Japás me amenazó en más de una oportunidad mientras yo estaba con licencia en mi casa pero lo más fuerte que me dijo fue que yo no valía nada y que tuviera cuidado porque algún día yo o uno de mis hijos podíamos amanecer atropellados y que son cosas que pasan similar situación Natalia Reagada ex administradora municipal del último periodo que señaló recién ahora estoy perdiendo el temor a hablar y le pregunto a qué se refiere con que siente temor al día de hoy a que tenía mucho temor a hablar ya que siento que ella tiene mucho poder todos los de alcaldía es la misma situación sentía que si venía por ejemplo a hablar con usted apuntándome a mí no podía decir lo que en verdad quería porque usted podía conocerla o estar vinculada a ella porque como le digo las sensaciones de mucho poder muchos de los que trabajamos con ella terminamos enfermos e incluso una secretaria estuvo internada recién ahora me estoy atreviendo a hablar situación similar ocurrió con Bastián Báez que prestó declaración el 6 de octubre del 2023 un día después de haber hecho la diligencia de incautación de los correos electrónicos que realicé en la municipalidad de Maipú y Bastián Báez dijo que en vísperas de su declaración el día de ayer después de recibir su llamado con la citación para declarar el día de hoy cerca de las 21 58 horas recibí un llamado a través de WhatsApp de Katy Barriga quien me estaba haciendo una llamada grupal con otro número que no tenía registrado pero que corresponde al y entrega el número de teléfono no sé cómo se enteró de que yo iba a venir a declarar me sentí bastante sorprendido de que pudiera tener esta información el mismo día en que fui citado a declarar sobre esto fue hasta intimidante la forma en que me intentó contactar ya que insistieron cerca de media hora con el llamado grupal pero finalmente no les contesté la misma solicitud en relación al señor Luis Japás muy cercano y vinculado a la ex alcaldesa doña Alejandra Villarroel Paredes el 30 de noviembre del 2023 reconoce que conversó con el señor Luis Japás antes de ir a declarar de hecho dice le avisó que asistiría a la fiscalía a declarar le avisó a Luis Japás sí le conté que me habían citado a la fiscalía por nuestra amiga en forma de broma y nos están investigando se lo quería contar como copucha le solicitamos la entrega voluntaria del teléfono se hizo el vaciado de esa conversación de whatsapp con Luis Japás y se aprecia que la conversación fue borrada le preguntamos por qué borró esa conversación la explicación fue la borré por tonta pero una vez que se hizo la extracción de la información y el informe pericial por parte de la fiscalía pudimos determinar que se apreciaron dos llamados telefónicos del señor Luis Japás a través de la aplicación de whatsapp uno el día anterior a su declaración y otro minutos antes de que ella entrara a la oficina a declarar María Isabel Palma también declaró en la fiscalía y ella dice que en un momento en una reunión que había sostenido con Katy Barriga en la cual se encontraba también el señor Luis Japás Luis Japás le dijo he visto caerse grandes personas y que tuviera cuidado porque yo no era intocable es decir este es el tipo de amenazas y de coacciones que reciben testigos de una investigación que por cierto es sensible porque trata materias de corrupción que puede haber más involucrados en la materia y que ciertamente no puede avanzar si las personas no tienen la certeza de que esto no va a seguir ocurriendo en segundo lugar señoría disculpe una aclaración una aclaración disculpe señora fiscal dice usted que María Isabel Palma dice que en una reunión con el señor Luis Japás y alguien más una reunión con la alcaldesa como jefa subrogante ¿en qué fecha? cuando estaba como jefa subrogante de control ella se retira de la oficina y quedó Luis Japás y me dijo he visto caerse a grandes personas y que tuviera cuidado porque yo no era intocable esa es la declaración de María Isabel Palma está en los antecedentes de la carpeta de investigación ¿puedo continuar con la siguiente causal? continúe gracias en segundo lugar existe sospecha grave y fundada de que la imputada pueda obstaculizar la investigación mediante la destrucción modificación ocultación o falsificación de elementos de prueba y aquí me quiero referir magistrado al informe policial 419 de la brigada anticorrupción que contiene el detalle de la diligencia de incautación de los correos electrónicos que fue realizada por la policía de investigaciones en la municipalidad de Maipú el 4 de octubre del 2023 en el momento en que recibí la investigación había transcurrido por cierto bastante tiempo hasta el momento en que hicimos esta diligencia por lo tanto solicité al municipio directamente que me informara si esos correos electrónicos estaban respaldados aún para ir a realizar la diligencia de obtención y extracción de esa información en el momento en que llegamos cibercrimen según constate el informe pudo observar que la carpeta digital alojada en el servidor correspondiente a la exalcaldesa Katy Barriga Guerra se encontraba vacía siendo esta modificada el día 26 de septiembre del 2023 entre las 9.59 y las 10.12 horas existía un respaldo anterior que proporcionó otro funcionario municipal desde donde se pudieron obtener finalmente los correos íntegros de la imputada sin embargo no deja de ser llamativo que la única casilla de correo que se encontraba eliminada era de la exalcaldesa no la del resto de los directores y que incluso esto se ve respaldado también por la declaración de Jonathan Olivo que señala que el notebook que la imputada entregó para su labor que se le entregó para sus labores de alcaldesa fue devuelto el 3 de agosto del 2021 y ese notebook nunca apareció en el municipio lo mismo respecto del notebook que fue entregado para sus labores que realizaba en la oficina que tenía la exalcaldesa en Esmapa ya que el equipo fue señalado como sustraído el 12 de enero del 2021 pocos meses pocos meses antes de terminar su gestión como alcaldesa y aquí ¿por qué resulta relevante? porque Natalia Arriesgada que fue la última administradora municipal que estuvo en ese periodo en el que supuestamente este notebook habría sido sustraído me indica que ella no tuvo conocimiento de una situación como esa que si lo hubiese tenido habría por cierto hecho la denuncia correspondiente por el robo de esos equipos que fueron marcados como sustraídos para efectos de la devolución que tenían que realizar quiero ser presente magistrado ahora más en concreto por qué la libertad de la imputada a mis juicios es un peligro para la seguridad de la sociedad que es un análisis que tenemos que hacer no social sino jurídico jurídico es la ley la que establece criterios objetivos por los cuales una persona la libertad de una persona puede ser considerada como un peligro para la seguridad de la sociedad y entre ellos se encuentra de manera objetiva por ejemplo la gravedad del hecho únicamente para dimensionar la magnitud de la gravedad de los hechos asociados el monto defraudado por ejemplo del caso democracia viva corresponde a 391 millones en el caso del alcalde de bitacura raúl torrealba 750 millones en el caso del alcalde de algarrobo 1.069 millones todos los cuales fueron considerados un peligro para la seguridad de la sociedad el caso fraude de carabineros que tiene 31 imputados involucrados el monto total de lo mal versado es de 28.300 millones de pesos es decir si nosotros llevamos esas cifras al fraude que tenemos establecido el día de hoy podríamos ser podríamos decir que se trata de 55 fraudes de democracia viva 28 fraudes de bitacura 20 de algarrobo e incluso 914 veces lo defraudado por la ex alcaldesa Karen Rojo 30.600 millones de pesos son aproximadamente el 25% del presupuesto anual de la municipalidad de Maipú de todas sus áreas por lo tanto no cabe duda de que nos encontramos frente a uno de los fraudes más cuantiosos que se ha conocido ciertamente en la historia municipal de nuestro país la gravedad de la pena asignado al delito se trata de delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación todos los cuales tienen penas prognosis de pena de crimen que además como hice presente ayer a su señoría mediante la modificación legal aquellos hechos que se pueden constatar con posterioridad al 20 de noviembre del 2018 con la modificación no solamente se aumentaron las penas del fraude al fisco y parten directamente en el presidio mayor sino que además se califican los altos cargos de confianza y de elección popular siendo uno de ellos la alcaldesa y siendo otro criterio objetivo de cargo de confianza para doña Ana María Cortés que es también de el círculo directo de confianza de la ex alcaldesa y es un cargo de confianza por ley que son los criterios que se ha tenido la jurisprudencia a la vista para poder determinar que esa agravante debe ser considerada también es posible señalar magistrado que formar un parte de una agrupación u organización existe el agravante desde siempre del grupo de actuar en grupo pandilla esa es una causa objetiva que creemos que de todas maneras concurre en estas circunstancias ya que se vale directamente de terceros para poder instruir amenazar coaccionar para que cumplan con sus mandatos y sus requisitos pero la ley nueva además establece un agravante especial que es formar parte de una agrupación u organización para cometer el respectivo delito el artículo 260 ter del código penal y que tiene relación justamente con los delitos que se cometen en este tipo de estructuras organizacionales en las cuales si bien se dividen las funciones se trata de alguna forma de cuidarse y de respaldarse y de perder de alguna manera la responsabilidad que tiene como la máxima autoridad del municipio ciertamente además la pena que arriesga ambas imputadas podría generar un peligro de fuga evidente ya que no existe un arraigo que pueda de alguna manera solventar verse enfrentado a una pena que arriesga sobre los cinco años y un día de cumplimiento efectivo o incluso los diez años de privación de libertad y por último magistrado solo para terminar me gustaría ser presente que acá lo que nosotros estamos solicitando es que se cumple el principio de igualdad ante la ley porque finalmente sabemos que es la norma la que establece criterios objetivos por los cuales una persona es considerada un peligro para la seguridad a la sociedad y esos criterios objetivos nosotros los aplicamos diariamente en los tribunales en todo tipo de delitos y esta no debe ser una excepción que se trate de una figura pública que se trate de una figura vinculada al mundo político no quiere decir que estos criterios objetivos que están establecidos por ley no concurran por lo tanto magistrados solicitamos la prisión preventiva de ambas imputadas bien corresponde ahora escuchar al creyente al consejo de defensa del estado si hay algo que desea agregar gracias señoría a ver en cuanto a los presupuestos materiales nosotros estimamos que después de la profusa entrega de antecedentes y completa narración presentada por el ministerio público nosotros no vamos a hacernos cargo de aquello sino que vamos a adherir a lo señalado por las señoras fiscales por tanto vamos a abordar el tema de la necesidad de cautela estimamos que nos encontramos frente a un hecho de extrema gravedad las características de este hecho resultan particularmente llamativas por la forma en que se comienzan a ejecutar incluso preparándose desde el primer momento en que se asume la nueva administración municipal se idea un mecanismo que la única explicación que tiene es el permitir actuar con mayor libertad o impunidad respecto de la administración y la destinación de fondos evitar controles y ocultar el resultado de estas maniobras el consejo de defensa del estado en su querella respecto del hecho número uno ha planteado que concurre no solamente el delito de fraude al fisco sino también el delito de falsificación de documento público en el entendido que los certificados de disponibilidad presupuestaria son documentos públicos elaborados por funcionarios competentes y en conformidad con lo dispuesto por la ley en consecuencia la penalidad asignada a este hecho y a este grupo de hechos puede verse sustantivamente incrementada atendida la cantidad enorme de certificados así adulterados estamos hablando de miles de certificados en cuanto eso esa es la diferencia que nosotros mantenemos respecto de la calificación jurídica y en cuanto concretamente a la necesidad de cautela nosotros compartimos todos los argumentos expuestos por la señora fiscal y queremos hacer presente que desde nuestra perspectiva la el peligro para la seguridad de la sociedad fundamentalmente en lo que se refiere a la gravedad de la pena si bien es un criterio de carácter objetivo que el legislador nos entrega entrega un conjunto de elementos para orientar la labor del tribunal elementos que son objetivos tienen una explicación cuando el legislador pone dentro de las razones por las cuales puede decretarse la prisión preventiva la gravedad de la pena y especialmente cuando se trata de delitos que merecen pena de crimen lo que está haciendo es señalar que nos encontramos frente a personas capaces de desarrollar conductas merecedoras del mayor de los reproches que tiene el ordenamiento jurídico personas capaces de desarrollar ese tipo de conducta son peligrosas para la seguridad de la sociedad ese es el objetivo que uno puede encontrar y esa es la explicación que tiene en nuestro parecer este criterio la existencia de este criterio el número de delitos enorme la cantidad haber actuado un grupo pandilla ya lo señaló la señora fiscal debemos tener presente también el efecto que necesariamente provocará la reiteración de las conductas en la penalidad que enfrentan las imputadas y el efecto también que puede provocar la presencia de la agravante por formar parte de una organización en definitiva señoría estimamos que la medida cautelar que estamos solicitando de prisión preventiva es proporcional es la apropiada cuando nos encontramos al mayor fraude al fisco cometido por funcionarios en una institución y por tan pocas personas bajo el mando de la misma autoridad y en ese sentido entonces estimamos que y solicitamos al tribunal que decrete entonces la presión preventiva de ambas imputadas gracias señoría bien corresponde entonces ahora escuchar a las defensas no sé si necesitan un espacio estamos en condiciones ya hacemos un receso de 10 minutos 10 minutos y retomamos la audiencia sería una consulta hasta qué hora vamos 2 1 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video.